Casi 400 pasajeros de un avión de la compañía Japan Airlines han tenido que ser evacuados este martes a causa de un incendio registrado a bordo tras colisionar con otra aeronave poco después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Tokio, la capital de Japón. Las aerolíneas han confirmado que se trata de un vuelo procedente de la isla de Hokkaido y ha indicado que todos los pasajeros habrían sobrevivido al impacto según informaciones de la cadena de televisión nipona NHK. Los bomberos se encuentran en la zona tratando de extinguir las llamas y las primeras informaciones apuntan a que el avión con 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo habría colisionado con una aeronave de la Guardia Costera de Japón que se encontraba en la pista del aeropuerto de Haneda en el momento del aterrizaje. El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte ha anunciado que se ha abierto una investigación para discernir las causas del accidente y sin embargo por el momento cinco de los seis tripulantes del avión de la Guardia Costera siguen desaparecidos mientras que el sexto ha logrado salir de la aeronave.